Atención, tenemos noticia de última hora. Consternación en el mundo del espectáculo, por pérdida de famoso cantante esperamos a que nos dejes tu comentario abajo y te suscribas a nuestro canal Chisme de Farándula. A través de las redes sociales, la agrupación Pegaso anunció sobre el fallecimiento del ex vocalista José Santos. Aunque no se dieron detalles de la defunción, el grupo compartió anteriormente que la salud del cantante había resultado comprometida en repetidas ocasiones, por lo que incluso había detenido su carrera artística. La agrupación dio a conocer desde el pasado mes de abril, que su ex integrante sufría de diferentes problemas respiratorios, los cuales aclararon que no habían resultado de COVID-19, pues no se había contagiado, sino que venían de una fuerte pulmonía que constantemente aquejaba a, el títere. A través de su cuenta de Twitter, el grupo Liberación confirmó el fallecimiento de Santos con el mensaje, consternados por la irreparable perdida de nuestro gran amigo José Santos, el títere, quien hoy ha partido para estar junto a Dios. Enviamos nuestras más sinceras condolencias para sus familiares, compañeros y amigos. Descansa en paz flaco, recibe un abrazo hasta el cielo. José Santos es un ícono de la música en el norte de México. Se destacó no solo por su voz, sino por también tocar el bajo. Grupo Pegaso pertenece al género de la cumbia pegasera, a la cual, el títere, se dedicó por un tiempo e incluso compuso canciones, entre las más populares está Adolescente y Bonita. En abril, el grupo compartió que la salud del cantautor no estaba en sus mejores condiciones y se encontraba en recuperación debido a una grave recaída que había tenido debido a sus ya conocidas afecciones, pero esperaban que pronto se reincorporara a su trabajo. Lamentablemente, en mayo nuevamente tuvo otra recaída y fue ingresado en un hospital de emergencia, a pesar de que integrantes del grupo pidieron a los seguidores que enviaran mensajes de apoyo al cantante. En los últimos dos años el grupo Pegaso ha sufrido dos golpes duro pues en diciembre de 2020 también falleció su guitarrista, Enrique Quique, Santos, evento que también causó polémica entre los seguidores del género pegasero, pues era uno de los favoritos del grupo. Los seguidores del grupo Pegaso lamentaron el fallecimiento de José Santos, quien habría sido integrante desde sus comienzos y habría ayudado el éxito del mismo. Comparte este vídeo a Facebook e Instagram. Gracias. 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 Gracias.